En esta hora vamos a estar dando inicios a unas oraciones. Yo le invito a que usted se conecte y que invite también a un familiar, un amigo, quien usted quiera que se conecte en esta hora para que así estemos orando juntos por las necesidades que usted tenga. Estamos dispuestos a estar intercediendo con usted y pida sus oraciones. Vamos a estar dando inicio con una pequeña porción de la Palabra de Dios leída, la cual se encuentra en el Libro de los Salmos. Y tenemos que va a ser leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es mucho amén. Dice así, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desteperación. Del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Eso es lo que hace nuestro Dios. Eso es lo que hace nuestro Señor. Alabado sea Dios. Eso es lo que Él hace. Así que si usted tiene alguna oración, pídala, que vamos a estar orando por ella. Vamos a iniciar en esta mañana estas oraciones, y vamos a estar orando por las necesidades que tiene, vamos a decir, aquellas madres. Hay madres que están angustiadas, madres que están desesperadas, madres que están afligidas. Yo no sé cuál sea la situación por la cual usted esté pasando, pero vamos a estar intercediendo y vamos a estar orando. Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos, Padre de la gloria, que tú, Señor, Padre de la gloria, tú nos ves con ojos de amor y de misericordia. Y por eso, Señor, podemos venir a ti y traer estos clamores adelante de tu presencia, Rey. Señor, Padre Santo, yo te presento cada madre, Dios mío, que en esta hora, Dios mío, está afligida, que en esta hora está angustiada, Dios mío, que en esta hora, Dios mío, está clamando por situaciones que acontecen en su vida, por un hijo, Dios mío, que quizá está preso, por un hijo que está enfermo, o por un hijo que está desaparecido, por cualquier situación, pero yo te la presento para que tú vengas glorificándote, para que tú vengas orando de una manera poderosa, Señor, para que tú vengas, Dios mío, Padre de la gloria, Dios mío, conforme la necesidad que tengas. Si es algo de enfermedad, Dios mío, sabemos que tú eres el doctor de los doctores, sabemos que tú aún sigues haciendo milagros, sabemos que tú aún, Padre de la gloria, sigues levantando, Dios mío. Yo te pido, mi Dios amado, que tú levantes, Dios mío, a cualquier que esté enfermo, que tú vengas restaurando, Dios mío, que tú vengas sanando, que tú vengas libertando, Dios, que tú vengas orando de una manera poderosa, Señor. Mira aquella madre también que claman, Padre de la gloria, porque tienen un hijo preso, Señor. Padre de la gloria, nos unimos a esos clamores, y clamamos, Padre Santo, Dios mío, para que tú vengas orando de una manera poderosa, Dios mío. No es para que tú abras la puerta de la cárcel y lo saques, si has cometido algún error, Padre, pero sí para que tú entres, Dios mío, allí donde él está, para que tú vengas ministrándole, para que tú vengas, Dios mío, tratando con él, para que tú vengas libertándole, porque tu palabra nos dice que a quien el hijo del hombre libertare sería verdaderamente libre, Padre. Y yo creo, Dios mío, que tú tienes el poder para libertar al hombre. Yo creo, Señor, que tú tienes el poder, Papá, mi rey amado, para restaurar, para cambiar, para hacer todas las cosas nuevas, Padre. Señor, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, esos hijos, Padre de la gloria, están en tus manos, Señor. Mira aquellos hijos, Dios mío, que están en reverdía, Padre de la gloria, Dios mío, que no respetan a sus padres y a sus madres, que no saben honrarlo, Padre de la gloria. Señor, yo clamo por ello en esta hora, Dios mío, para que tu santo espíritu venga ministrándole, Dios mío, venga dándole a entenderlo, cuál es un principio tuyo, un principio bíblico, cuál está en tu palabra, que manda a honrar a los padres, Dios mío, para que puedan honrar a sus padres, para que puedan amarlo, para que puedan cuidarlo, Papá, para que puedan obedecerle, Padre Santo, Dios mío. Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, atoligo y reprendo todo espíritu de reverdía, todo espíritu de desobediencia, todo espíritu maligno, que está ministrando la mente de nuestros jóvenes en esta hora, queda atado y reprendido en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Oh, Señor, Padre de la gloria, mi Rey amado, gracias, Señor, Padre Santo, Dios mío, gracias, Padre de la gloria, yo te pido que tú venga ministrándole ahora a cada madre, cada madre, Dios mío, que está con un corazón afligido, Papá, trae paz, trae consuelo, trae restauración, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, en tus manos están, Padre de la gloria. Amén. Ahora vamos a seguir orando por las naciones, sabemos que necesitan de muchas oración, gloria a Dios, santo es el Señor, Padre, en esta hora, Dios mío, clamamos por las naciones, Padre, clamamos por las naciones, Padre de la gloria, Dios mío, mi Rey amado, oh, Padre Santo, Dios mío, gloríficate en las naciones, papá, oh, Señor, clamamos por las naciones, Señor, Padre de la gloria, oh, Señor, mira cómo están las naciones, Padre de la gloria, yo te pido, Señor, que tú te pasé, Padre de la gloria, paseate en cada nación, papá, paseate, Padre de la gloria, Dios mío, mi Rey, y ven sanando, papá, ven sanando, Padre de la gloria, sana nuestras tierras, sana nuestras naciones, papá, sana la Padre de la gloria, Dios mío, tu palabra dice, Padre de la gloria, que como abunde la maldad, sobreabundaría tu gracia, Padre de la gloria, que tu gracia venga abundando sobre las naciones, que tu gracia sobreabunde sobre cada nación, papá, que tu gracia abunde sobre cada nación, Padre de la gloria, Dios mío, que tu gracia deshaga toda mardad, que tu gracia deshaga toda opresión, que tu gracia deshaga, Dios mío, toda obra del maligno, Padre, Señor en el nombre poderoso de Jesucristo Padre, Señor gloríficate en las naciones, gloríficate Padre de la gloria, Dios mío mi Rey amado, trae la paz trae la armonía, trae la coimonía Padre de la gloria, Dios mío, y que el hombre pueda entender, papá que cada nación, cada país, cada lugar necesita al Dios verdadero, te necesitan a ti, papá, como el centro papá, te necesitan a ti Padre de la gloria, Dios mío, si hay alguna nación que te ha dado de parda, si hay alguna nación que no te ha reconocido, Padre Señor, Padre, yo clamo por esa nación para que puedan volverse a ti para que puedan reconocer que tú eres el Dios todopoderoso, papá, para que puedan reconocer, Padre de la gloria, que sin ti están perdidos, que contigo todo y sin ti nada, Padre de la gloria para que puedan entender, Padre de la gloria Dios mío, que tú dejaste preceptos, tú dejaste mandamientos Padre de la gloria, Padre santo por el cual el hombre pueda regirse y pueda gobernar y pueda llevar, Dios mío, una nación un país, Dios mío, hasta hacia la victoria, Dios Señor, Padre, en el nombre de Jesús gloríficate, gloríficate Dios mío, los gobernantes, gloríficate Dios mío, los reyes, gloríficate Dios mío, papá, gloríficate Padre de la gloria, Dios mío, Señor, miren esta hora, Dios mío, clamo Dios mío por Haití, clamo por Haití Padre de la gloria, Dios mío, Padre Señor, en el nombre de Jesús trae la paz, trae paz en este lugar Padre de la gloria, que no venga haya más derramamiento de sangre detén todo ese derramamiento de sangre Padre, deténlo Padre de la gloria Dios mío, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, papá oh Dios mío, que esa mansión, que ese país, Dios mío, que esa isla pueda levantarse y reconocer que hay un Dios grande, todopoderoso y puedan volverse a ti, Padre de la gloria y puedan doblar rodillas a ti, Padre Santo, para que entonces pueda venirle tiempo de refrigerio, para que puedan venirle tiempo de gozo, para que puedan venirle tiempo de paz, para que puedan venirle, Padre de la gloria, todas esas bendiciones que tú tienes preparadas, que tú tienes, Dios mío, para la nación, el país que te sirve, Dios, Señor, en el nombre de Jesús, también gloríficate en Venezuela, papá, gloríficate Dios mío allí, oh Padre de la gloria, Dios mío, papá, trae Dios mío, liberación, trae liberación, papá, trae restauración, Padre de la gloria, Dios mío, oh Señor, Padre Santo, Dios mío, que todo aquello que está en el partido puedan volver a su lugar, a su tierra, a su casa, con alegría, Dios mío, con gozo y con regocijo, papá, oh Padre de la gloria, testificando de que el Dios todopoderoso, Dios mío, trajo la paz y trajo, Dios mío, Padre de la gloria, la liberación a su país, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, donde quiera que haya un venezolano allí también, Señor, que tu mano poderosa esté allí con ellos, esté guardándolo, Padre Santo, Dios, esté protegiéndolo, Padre de la gloria, Señor, en el nombre de Jesús, mira, República Dominicana, Padre, ven obrando, Dios mío, República Dominicana, papá, ven, Padre de la gloria, paseándote, Dios mío, oh Padre de la gloria, Dios mío, ven obrando de una manera poderosa, ven ordenando, Padre Santo, todo lo que esté desordenando, ven alineando todo lo que tú tengas que alinear, Padre de la gloria, Dios mío, pero queremos ver ese avivamiento, queremos ver ese avivamiento, Padre de la gloria, de norte a sur, de este al oeste, ese avivamiento, Dios mío, declaramos que República Dominicana es la cuna del Espíritu Santo de Dios, que República Dominicana, Dios mío, Padre de la gloria, arde, Dios mío, por los cuatro puntos cardenales, pero arde, Dios mío, en la presencia de tu Santo Espíritu, Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, oh Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo, Colombia está en tus manos, Chile, Venezuela, Colombia, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Padre de la gloria, Dios mío, México, Papá, Dios mío, Italia, Dios mío, España, Dios mío, oh Papá, mi Rey, todos los países, Dios mío, todos los países están en tus manos, Espíritu Santo de Dios, ven ordenando, Papá, ven ordenando, Dios mío, ven trayendo un orden en cada nación, en cada país, Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, y levanta allí tu guerrero, levanta tu guerrera, levanta, Padre, la gloria, hombres y mujeres, Dios mío, que se paren en la brecha, Dios mío, a interceder, Dios mío, por su país, por su tierra, por su nación, Padre de la gloria, Dios, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, mira a Israel, Padre, la gloria, Dios mío, bendecimos a Israel, Papá, bendecimos, Dios mío, esta nación, declaramos, Padre de la gloria, una cobertura especial sobre Israel, Padre Santo, Dios mío, sigue obrando, Dios mío, en Israel, sigue detapando, Dios mío, esos ojos, Dios mío, sigue abriéndole los ojos, Dios mío, que ellos puedan seguir reconociendo, Dios mío, Padre de la gloria, que tú eres el Dios todopoderoso, oh, Papá, Dios mío, que puedan reconocer que tú enviaste a tu hijo, Dios mío, Papá, morir por nuestros pecados, Dios mío, que ellos puedan reconocerte, Padre de la gloria, Dios mío, y entender, Padre, la gloria, que de ti es que viene la salvación, Dios mío, Papá, es de nuestro Señor Jesucristo, que puedan abrir su corazón y aceptarlo, Padre de la gloria, y gozarse, Padre de la gloria, Dios mío, Papá, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, las naciones están en tus manos, gracias te doy, Señor, gracias por ella, en el nombre de Jesús, alabados y a Dios. Vamos a seguir clamando, en esta mañana me llegaba un mensaje pidiendo oraciones por un pastor y su familia, la cual están quebrantado de salud, y ahí mismo voy a estar, vamos a estar orando por todos los enfermos, usted allí de aquel lado, si hay alguien que usted tenga que esté enfermo, que esté en el hospital, que esté en la casa, quien sea, que también interceda juntamente conmigo, vamos a orar por aquellas personas que necesitan de las oraciones, necesitan de nuestras oraciones, necesitan de nuestros clamores, para que Dios obre y Dios haga un milagro en su vida, en el nombre de Jesús. Señor, seguimos clamándote, seguimos orando, Dios mío, en esta hora te presentamos, Dios mío, los enfermos, Señor, Padre de la gloria, Dios mío, en especial, Dios mío, esa familia pastoral, este pastor, Dios mío, y su esposa y sus hijos, Dios mío, venimos clamando por ello, Padre de la gloria, Dios mío, papá, oh Padre Santo, Dios mío, sabemos que tú eres el Dios todopoderoso, Padre Santo, sabemos que tú sigues haciendo milagro, Padre de la gloria, y en esta hora clamamos por un milagro, clamamos por ese milagro, Padre de la gloria, Dios mío, oh papá, dice tu palabra, que dice tu palabra, que ya no retorna vacía, sin haber hecho por lo cual ha sido enviada, Dios mío, y en esta mañana, en esta hora, Dios mío, enviamos la palabra, esa palabra de sanidad, esa palabra, Dios mío, que llega allí, a aquel lugar donde ellos están, Dios mío, esa palabra va, llega a su hueso, esa palabra, Dios mío, calcome, esa palabra comienza a obrar en sus vidas, esa palabra comienza a deshacer toda enfermedad, esa palabra comienza a arrancar toda enfermedades, no importa cómo se llame la enfermedad, lo que importa es que la palabra llega, y cuando la palabra de nuestro Señor Jesucristo llega a un lugar, y penetra, comienza a obrar, comienza a hacer milagro, comienza a deshacer toda obra del enemigo, y eso es lo que esta palabra está haciendo en esta mañana, deshaciendo toda obra del enemigo, en el poderoso nombre de Jesucristo, está arrancando las enfermedades, está arrancando los tumores, está arrancando el cáncer, está arrancando la diabetes, está arrancando la presión alta, presión baja, está arrancando toda piedra en los riñones, toda piedra de vesícula, esa palabra va arrancando en esta hora, esa palabra va penetrando, y va trayendo liberación, y va trayendo sanidad, y va obrando milagro, en el poderoso nombre de Jesucristo, es en el nombre de Jesús, y si usted lo cree, declaro y diga amén, por el nombre de Jesús, declárese sano, declare que usted es sano, declare que su familia es sano, declare que su hijo es sano, declare que su esposo es sano, que su madre es sana en el nombre de Jesús, que esa enfermedad no tiene poder, no tiene dominio sobre usted, no tiene dominio ni poder sobre su cuerpo, porque cuando la palabra de Cristo llega deshace, y llega para deshacer toda obra del mar, él llega para deshacer toda enfermedad, así que en esta mañana esa palabra está obrando en los hospitales, está obrando en la cárcel, está obrando en la calle, donde quiera que haya un enfermo, esa palabra viene obrando, y deshaciendo todo virus, todo virus de COVID, esa palabra lo deshace en el nombre de Jesús, lo polvoriza en el nombre poderoso de Jesucristo, y trae sanidad, y trae refrigerio en el nombre de Jesús, es en el nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de Jesucristo, voy así también a estar elevando una oración, por algunas familias, aquellas familias que en esta hora están pasando por situaciones difíciles, porque han perdido un familiar, un ser querido, y están inconsolables, vamos a orar por fortaleza, para que sea el Señor trayendo consuelo a su vida, Padre de la gloria, Dios de amor y de misericordia, Señor, en esta hora sigo clamándote, Dios mío, Padre, Señor, clamo papá, para que donde quiera, Dios mío, que haya una familia, Dios mío, que en esta hora esté sumergido en el llanto, esté sumergida en el dolor, Padre de la gloria, por la pérdida de un ser querido, Padre de la gloria, Dios mío, Señor, en esta hora yo clamo por consuelo, Padre, en esta hora yo clamo, Padre de la gloria, Dios mío, porque tú traigo un refrigerio a su vida, en esta hora yo clamo, Señor, para que tú le fortalezca, Papá, en esta hora yo clamo, Padre de la gloria, Dios mío, para que esas personas, esas personas, esa familia sean fortalecidas, Dios, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, Padre de la gloria, ven fortaleciendo cada familia, ven fortaleciendo a los padres, ven fortaleciendo a los hijos, ven fortaleciendo a la madre, ven fortaleciendo al esposo, ven fortaleciendo a la esposa, Padre, ven fortaleciendo, Dios mío, Padre Santo, Dios mío, Papá, ven trayendo ese consuelo y esa Papá que sobrepasa todo entendimiento, Rey, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, y si alguno ha partido de esta tierra en el Señor, Padre de la gloria, que puedan entender, Padre Santo, que tu palabra no dice, Dios mío, Padre de la gloria, que no hay muerte, sino hay descanso para un día ser levantado, Dios mío, Padre de la gloria, oh, que tengan una esperanza viva en ti, Señor, que tengan una esperanza viva, porque en ti tenemos una esperanza, en ti tenemos consuelo, en ti tenemos ese refrigerio, en ti solamente, Señor, en ningún otro hay esperanza, en ningún otro podemos conseguir consuelo, porque por eso tu palabra nos dice que no estemos tristes, que no lloremos como aquellos que no tienen esperanza, porque tú nos da una esperanza, hay una esperanza viva en Jesús, hay una esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo, si usted que me está mirando, si usted tiene algún familiar enfermo, ore, pídale que acepte al Señor Jesucristo, que le acepte, que en él hay una esperanza viva, hay una esperanza de resurrección, hay una esperanza de vida eterna, amén, gloria a Dios, santo es el Señor, poderoso eres Jesús, vamos a continuar con las oraciones, alabados y a Dios, vamos a estar orando, voy a hacer una oración específica por los jóvenes, los jóvenes que el enemigo le ministra mucho, jóvenes que son el futuro de las naciones, de los países, jóvenes que están sumergidos, muchos de ellos en la droga, en el alcohol, jóvenes que están tirados a la calle, haciendo cosas indebidas, cuando debieran estar preparándose, debieran estar estudiando, debieran estar ayudando a sus padres, padres, pero el enemigo le ha cegado, vamos a orar, madre, vamos a orar, padres, vamos a orar, tío, abuelo, vamos a orar por nuestros jóvenes, vamos a orar por ellos, vamos a clamar, a gemir con dolor de parto por nuestros jóvenes, porque el enemigo no lo está destruyendo, el enemigo no lo está quitando, el enemigo no lo está robando, ay santo es el Señor, bendito sea Dios Señor, seguimos clamándote Dios, seguimos clamándote Padre de la gloria, Dios mío, Dios de amor y Dios de misericordia, Dios mío, y te presento todos los jóvenes, todos los jóvenes, te los presento, lo traigo ante ti Padre de la gloria, Señor lo ato con cordón de tres dobleces, a ti, a tu plan y a tu propósito Señor, Padre en el nombre de Jesucristo, Padre de la gloria, Dios mío, mira donde quiera que haya un joven Dios mío, donde quiera que esté un joven Dios mío, que haya sido ministrado, Dios mío, papá, por el enemigo, que haya cambiado su mente, su visión, Padre de la gloria, clamamos en esta hora, Dios mío, por liberación, clamamos, Dios mío, Padre de la gloria, por nuestros jóvenes, papá, mira aquellos jóvenes, Padre de la gloria, que están sumergidos en despreción, Padre, yo vengo atando, ligando y reprendiendo todo espíritu de depresión, todo espíritu que le administra su vida, papá, trayendo depresión, en esta hora, es reprendido en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús, Padre de la gloria, mira Dios mío, Padre Santo, Dios mío, que mira las redes, Dios mío, aunque son buenas, pero también son dañinas, papá, mira que detrás de las redes también se enconde también altimaña, se enconde el enemigo para ministrarle, Padre de la gloria, Dios mío, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, papá, oh Padre de la gloria, gloríficate, Padre Santo, Dios mío, oh papá, entra allí, no permita que el enemigo se disfrace, no permita que el enemigo se esconda, no permita que el enemigo esté ministrando a nuestros jóvenes, Padre de la gloria, Dios mío, dale sabiduría a nuestros jóvenes, dale entendimiento, papá, dale un discernir, Padre de la gloria, revelale, Padre Santo, que cuando ellos entren, Dios mío, a las redes, ellos puedan ver cómo viene el enemigo disfrazado, ellos puedan entender que hay muchas cosas, muchos programas, hay muchos mensajes allí que son subliminales, que solamente va a traer perdición a su vida, que van a traer destrucción a su vida, para que ellos lo rechacen, para que ellos no lo acepten, Padre de la gloria, Dios mío, oh Señor, papá, atamos y reprendemos todo espíritu de violencia, todo espíritu de sangre, todo espíritu de muerte, he atado y reprendido y enviado a lugares secos, en el nombre poderoso de Jesucristo, papá, en el nombre poderoso de Jesús, Padre de la gloria, oh mi Rey amado, Padre Santo, Dios mío, obra, levántate Señor, levántate a favor de nuestros jóvenes, levántate Dios mío, ten misericordia Rey, ten misericordia de nuestros jóvenes, Padre de la gloria, Rey, oh Padre Santo, Dios mío, lo ponemos en tus manos, Señor, lo entregamos, Dios mío, a ti y lo ponemos en tus manos, Padre de la gloria, Dios mío, para que el maligno, Dios mío, no pueda destruirlo, no pueda, Dios mío, destruir, Dios mío, papá, el plan y el propósito que tú tienen cada joven, Dios, oh Señor, ven obrando, Señor, oh ven obrando, Dios mío, mira aquellos que están en las calles a su temprana edad, con ocho, nueve años y diez años, ya están sumergidos, Dios mío, en la droga, en bazooka y en cuantas cosas, oh Padre, la gloria, en esta hora, Dios mío, declaramos liberación, en esta hora declaramos liberación en su vida, en el nombre de Jesucristo, Padre, yo ato, ligo y reprendo todo espíritu de drogadicción, atamos, ligamos y reprendemos todo espíritu de alcoholismo, atamos, ligamos y reprendemos todo espíritu de prostitución, atamos, ligamos y reprendemos todo espíritu de levianismo, homosexualismo, todo espíritu maligno que quiere destruir la vida de nuestros jóvenes, Señor, oh Padre, la gloria, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, oh Señor, clamamos por ello, papá, clamamos por nuestros jóvenes, Padre, la gloria, clamamos por una restauración, clamamos por una liberación, clamamos por un despertar, clamamos por un levantamiento, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, Padres, en el nombre poderoso de Jesucristo, donde quiera, Dios mío, que tan estos jóvenes, Dios mío, que allí tu mano de misericordia lo alcance y lo recaste, recátalo de allí, Dios mío, mira aquellos jóvenes también, Dios mío, que son tan siendo secuestrados, Dios mío, para ponerlo en la milicia, llevarlo a la guerrilla y a cuantas cosas, Dios mío, papá, y tráfico, Dios mío, y trafican con ello, Padre de la gloria, Señor, Padre Santo, Dios mío, papá, detén esas manos derramadoras de sangre, detén esas manos, Padre de la gloria, Dios mío, detén esas manos, Dios mío, Padre Santo, Dios mío, mi rey amado, aquellas manos sangrientas, aquella mano en misericordioso, Dios mío, papá, que no tienen misericordia, Dios mío, que arrancan esos niños de su padre, Dios mío, y se los llevan a la selva, Dios mío, papá, oh, Padre de la gloria, Dios mío, y muchos de ellos no sobreviven, papá, ven obrando, Dios mío, ven obrando, Señor, Padre Santo, Dios mío, entra allí, Dios mío, entra allí donde nosotros no podemos entrar, pero tú sí puedes, donde nosotros no podemos llegar, pero tú sí puedes, y tu palabra sí puede llegarle al corazón de esta gente, y tu palabra sí puede llegarle al corazón de estos hombres, y tu palabra sí puede, Dios mío, tu palabra puede cambiar y puede transformar, Dios mío, toda guerrilla, papá, oh, Padre de la gloria, ellos pueden cambiar sus rifles por Biblia, papá, y pueden cambiar, Dios mío, su lamento en baile, Padre de la gloria, penetra allí en la selva, Padre de la gloria, allí donde hay niño y hay niña, Padre Santo, Dios mío, papá, que han sido ratadas, que han sido ultrajadas, papá, que le han quitado su identidad, que le han quitado su niñez, papá, oh, Padre de la gloria, entra allí, entra allí, papá, y comienza a orar, ven libertando, Padre, ven libertando aquellas vidas, ven libertando aquellas almas, papá, ven rompiendo cadenas, ven pudriendo esos yugos, Padre, ven trayendo liberación, Señor, trae una liberación, Padre de la gloria, trae liberación, Padre Santo, Dios, oh, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, que el hombre entienda que fue creado, fue creado para amar, para vivir en paz, en armonía, en coimonía, que tú no creaste la humanidad para que el hombre se destruya uno con otro, Dios mío, que tú lo creaste, Dios mío, para que no amemos uno con los otros, Padre de la gloria, Señor, que venga ese entendimiento, Papá, que toda escama de sus ojos que no le permiten ver, se caigan, Padre de la gloria, y que ellos puedan ver, Dios mío, que la salvación y la liberación viene de ti, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gloríficate, Rey, gloríficate, Padre de la gloria, Dios, Señor, mira allí aquellos los que están conectados, que tengan alguna oración, Dios mío, Padre de la gloria, yo no sé cuál sea la necesidad, Dios mío, pero te presente, lo presento, Padre de la gloria, para que tú vengas obrando conforme a las necesidades que tengan, si es financiera, Padre de la gloria, que tú vengas supliendo, Padre Santo, si en el matrimonio que tú vengas restaurando, Padre de la gloria, Dios mío, papá, oh, Padre de la gloria, mi rey amado, si es que alguien se ha ido, papá, para ti no hay distancia, tú puedes traerlo nuevamente, papá, oh, Padre de la gloria, si hay algún caído, tú lo levanta, Padre de la gloria, oh, Padre Santo, te pido, Dios mío, por cada una de esas peticiones, para que tú obres de una manera poderosa, Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracia, gracias, Señor, por estas peticiones, gracias, Señor, también por estas oraciones, Dios mío, que hemos hecho en esta mañana, Señor, Padre de la gloria, confiando y creyendo que tu palabra dice que ellas no van a retornar vacía, sino que van a ser por lo cual ha sido enviada, y creo, y creo, Señor, Padre de la gloria, que han estado obrando, y que han obrado liberación, que han obrado sanidad, que han obrado milagros, Dios mío, y que van a testificar del poder y de la grandeza de nuestro Cristo, Salvador, que Dios me le bendiga mucho, Shalom.